¿Cómo puedes gozar de un mal ajeno? Efectivamente, Mesías, castigado por este Cachezman. Es increíble la brutalidad de Chezman. Saludos a Diego. Ya rompió la muleta. Claro, saludos a Diego Llavetito de Lisondo de Monterrey. No goleando parte de Chezman y de Maribel Gutiérrez. Es increíble, Raúl. Para Diego Llavetito de Lisondo. Con un cordial saludo. Yo sí, para que vean. Oye, pero es que es increíble cómo puedes almacenar tanta, tanta perversión, Rivera, mano. Tanta maldad, ya, compórtate. Mira nada más el Mesías, Mesías, Mesías en Ecatepec. Nunca habíamos visto este, todo el mundo está coreando el nombre de Mesías. Le guste a quien no le guste. El Mesías se cuece aparte. Es otra cosa, es una figura que está en el gusto de Chico. Esa es de mira, va a ver, Chezman, doctor. Sufriendo en este exadrilátero, este exadrilátero que inventara el licenciado Antonio Peña en paz descanse, que seguramente está viendo esta lucha. Está viendo lo que él cree. Está presente con sus cenizas, siempre lo trae. Efectivamente en el palco de honor amables, amigos, esto, esto es extraordinario. Tres buena vibra, ¿eh, doctor? ¿Quién? Antonio Peña, con sus cenizas, aquí está. Sí, efectivamente. Se ve, se siente, Toño está presente, mientras tanto ver además aquí como está proyectado. Y lo lleva para hacer una patada en orden a la gente entregada. Regreso, regreso, regreso del Mesías, regreso, regreso, regreso del Mesías. El público aquí en Acatepec pide otra. La clase la empezó a dar ya el Mesías, las patadas de Chezman. Ajá, a la mala, a la malagueña, a traición por la espalda. Vean nada más, qué fiereza de lucha. La condición física de dos pesos completos empieza a mermarse, doctor. Vean nada más con este lance espectacular, amables amigos de la cara. Amén, Estelal. Otra vez de esta revista de deportes, este que es el Super Domingo. Mientras tanto, van a dar la forma como le está diciendo el hijo del tirante. Es que se quita y va por hoy Chezman. Chezman, muy cerca de la posición de comentaristas. Apunta y fuego. Bueno, es otro sillazo por parte de Chezman. Le ha dado hasta para llevar, le ha dado a llenar, pero no es suficiente. Ay, 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 ay. Es lo único que faltaba. Ay, partner, partner mío. Ay, sí, Riberita. No, hombre, no, Pamplinas. Pamplinas con eso. Espérate, dale tantito espacio nada más al Mesías para que veas cómo, cómo llegan y cómo, cómo van a apresurar esto el Mesías. El Mesías tiene clase y estás nervioso, Arturo, porque sabes que lo que estamos diciendo es cierto, ¿eh? En cualquier momento, en cualquier momento, debe regresar el Mesías. ¡Chez, Chez, Chez, Chez! Ya, ya, esto no, ya, ya. Esto ya raya en la inconsciencia de Chezman, ¿eh? Ah. ¿Y yo qué culpa tengo? Y el hijo del tirante es, qué inutilidad, qué inutilidad. Y ahí nos encontramos ya sin el vital líquido para podernos rehidratar. Y todo, Ribera, déjate que de estar dando instrucciones, tráelo para acá. ¿Qué es que Ribera, si eres un diablo, mano? El más puro estilo de un entrenador de primera. Pero eso no decía ayer en Hermosillo, ¿verdad? Con las ladies que traía al lado, no eran las demonias. No sé de qué me habla, Ribera, que da... Ribera, Ribera. Par de diablitas, ¿verdad? Por eso, por eso, ya. No, mano. Síguele, mano, ya. Claro que sí, con mucho gusto el doctor Alfonso Moreira. Aquí en el aeropuerto, par de diablitas. Mira nada más, este es el Mesías, este es el Mesías y este es el regreso. Así lo estamos anunciando con lo que acabamos de ver que nos manda el señor Raúl Villarreal que siempre está presente en estos eventos donde la multitud de verdad que siempre, siempre favorecen al Mesías. Mesías, Mesías, Mesías. Cómo su ritmo cardíaco está en un aumento impresionante, doctor. Efectivamente, Arturo Rivera García, señores y señores, amables amigos. Vean nada más. Caigamos. Efectivamente, como dice el rudo Rivera, caigamos en oración. Es impresionante, amables amigos, como Chesman, que está poseído por los de él. Ay, está enchebocado. Aquí, aquí Belcebú hizo prueba de él. Rivera, como tú, comprenderá secretario particular. Y no sé qué tienen los rudos, no sé de verdad a quién le rezan. ¿Por qué tanta maldad de todos, de toda la legión extranjera? Y mira, aquí Chesman está en las primeras filas tratando de aniquilar al Mesías, pero qué equivocado se encuentra. Todo este castigo y más puede resistir el Mesías. Está hecho para eso y para más. Por eso el público lo idolatra. Por eso el público lo quiere. Porque saben de la calidad del Mesías. Mira nada más. Jamás se rinde. Jamás para atrás. De esos luchadores de cepa que están... Mira la dama de verde. Y la otra... ¡Deja de estar atribuando, por Dios, Rivera! ¡Viejas grifas! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Efectivamente! ¡Estas son mujeres con convicción que se enfrenta! ¡Qué valentía, Rivera! Sí, como están acostumbrados a pegarle al marido así. Creen que todos son iguales. En Ecatepec esto es normal. Paraguasos. Dos paraguasos. Tres paraguasos. Un cachetador. ¡Para abajo! ¡Para abajo, mami! ¡Viene nada más! ¡Ese es en reversa! ¡Ah, miau! ¡Viene la dama! ¡A la derecha! ¡De la parquita! ¡Abajo a tu derecha! ¡Sí, efectivamente, amables amigos! ¡Es! ¡Es lo que produce la magia del Mesías! ¡Es lo que produce! ¡Este que es uno de los gladiadores profesionales que conquistó la Unión Americana y el día de hoy está ratificando su enorme clase internacional! ¡Pues qué bueno que al Mesías le está yendo como en feria, doctor! ¡Porque es lo único que se merece que era maltratado a una persona y que todavía se burla de ella! ¡Aquí ya lo están llevando de regreso! ¡Lo están llevando de retorno y no, bichitares! ¡Bueno, está el momento! ¡Las dos damas que normalmente suenen por el cuerno! ¡Digo, a los luchadores! ¡Mira la dama, doctor Alfonso Morales, la de amarillo! ¡Mira nada más cómo no le deja la silla! ¡Y lo que tiene que hacer el Chessman! ¡Mejor dice, yo ya me voy! ¡Me voy porque aquí no me apoyan! ¡Y tiene que huir Chessman! ¡Y tratar ahora la situación! ¡Está brava la broca, doctor! ¡Que sí está brava mientras tanto! ¡Vean nada más ahí! ¡Cómo está bravo todo esto! ¡Ya tiene dos sillas! ¡Y eso es increíble! ¡Tranquilo, doctor! ¡Tranquilo! ¡No, este Rivero de veras, hermano! ¡Ok, tranquilo, Ramiro, tranquilo! ¡Y no se cansa! ¡No se cansa, Chessman! ¡Pero eso no es el problema! ¡Hay que ver cómo está aguantando el castigo el Mesías! ¡Para mí, eso es el mérito! ¡Aguantar el castigo! ¡Porque no lo puede rendir, eh! ¡Hay que decirle, doctor! ¡No lo puede rendir! ¡No, porque es un auténtico toro de Lidia! ¡Es un toro, amables amigos! ¡Con la fortaleza del ganado mexicano! ¡Y aquí! ¡Oye, Rivero, ese es faul! ¡Venga, venga, Mesías! ¡Venga, tú puedes! ¡Aquí, Mesías, muy inteligente! ¡Está tratando de descifrar la lucha! ¡Tratando de saber qué es lo que le está mandando Chessman! ¡Qué golpes de derecha en tercera ocasión! ¡Pero aquí lo para ya! ¡Y aparece Mesías! ¡Aparece el castigado el primero! ¡El segundo del Mesías! ¡Y estos golpes son con cariño para ti, mi querido Chessman! ¡Tres, cuatro! ¡Y aquí lo pone! ¡Lo pone a modo! ¡Y el tackle! ¡El tackle bien! ¡Bien aplicado, pero se defiende! ¡Se defiende Chessman! ¡Ah, qué tackle de Chessman! ¡Fenomenal! ¡Al más estilo! ¡Puro, puro estilo! ¡Gorrudo, gorrudo, gorrudo! ¡La región extranjera y el atlante! ¡Qué hay!